Miguel Martínez, ese tema que se llama La Cumbia Sin Hombre Vamos a bailar Cumbia Sin Hombre Vamos a bailar con sabor a ese tema que se llama La Cumbia Sin Hombre Una chulada del Miguel El más sabroso Vamos a bailarla Cumbia, cumbia, cumbia ¡Venga el ritmo! ¡Salta los miguelos! ¡Salta la cumbia! ¡Esa brasa! Una chulada para el rata ¡Y su amor de Ninú! ¡Rapesos del Chantipa! ¡Miguel Martínez, es otro noyo! ¡Salta los miguelos! ¡ipedia, bonito! Cumbia ¡Qué bárbaro! ¡Cum-cum-cum-cumbia! ¡Palmanderas, Gabri, Gobernables! ¡Patri, Fiales! ¡Censi, Grata, la hermosa Beninú! ¡Para Charlie y Fabi, Sonido Simba! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar! ¡La Cumbia Sin Hombre! ¡Qué sabor! ¡Eri Gonzalo Pelón, siempre con el Miguelón! ¡San Vicente, Chico Loma! ¡Dolores Hidalgo, San Felipe de Progreso! ¡Disco, Sergio, Jógena, Loco, Solización Vidal! ¡Espiche ya! ¡Don Luca, Pobre y Tlaxcala! ¡Adicto a San Miguelón! ¡Miguel Marcos! ¡Venga, salimos! ¡La Cumbia Sin Hombre! ¡Para Carna Guadarrama! ¡Qué bonito apellido! ¡Espante el mascarito Guadarrama! ¡El más sabroso! ¡Miguel Martínez! ¡Carna Guadarrama! ¡Aquí es Toluca! ¡Y el palio! ¡El palio Guadarrama! ¡Vale, yo pedí a ser Roberto! ¡La familia Rosa! ¡Miguel Martínez! ¡Así! ¡Van a sonido Maus! ¡El ratoncito del sabor! ¡Aquí es Tlaxcalita! ¡Lety Daniel Saray Daniel! ¡Lety Daniel! ¡Vale! ¡Qué calor! ¡Lety Daniel! ¡Qué sabor! ¡Aquí es Tlaxcalita! Para el Pálido, el Pueblo y el Kleber Para el Adiel, de parte de Jonathan Que quiere saborizar su Miguel Martínez Para el Diablo, el Pequeño José Alejandro Dos de Saciones B, en Toluca Para Katy Y Teresita Las Hijas del Diablo Toluca, Sabrosa, Ganalocos, dos de Sación Vidal Pequeños Dancer, Canalitos del 83 Luz de Cuatro, Reveso, Martínez, Luisecitas, Jep, Jep El Pichoyar Y Negari, Juanito, Jair, Caris Denny, Jervas, Toro y Pequeño Sonido Samurai Para el Chimpa Y los Chúteros de Gopla Vamos a bailar Este K-Locos, Matamos 28 Sánchez Locos De Belocas, Chavitos de la 13 Sabor Yeah, 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 yeah Barrio 45 para Joel Néstor Para Miguel, adelante Santa María Solo Sabroso Deportivo Sabroso El más sabroso Miguel Martínez Ahí va En la parte de Cangrejos En el mar Tiburones Miguel Martínez Y los chicos Conga Los más cabrones Nombres Congueros de Corazón Machito Marivele Y Jonathan El más sabroso Para la unión más grande De toda la República Mexicana Se ven acompañan Mi compadre El Dodger Latino Sus emperadores El Huepa La hermosa Lenita Platanito Michael Bertin Y nuestro Que Cristo Fé Martínez En el mar Tiburones De Pequeña Tani Para Ojito Bonito Se espumita La Pequeña Drake Y Chiquita Y Bon de Corazón Siempre con el Miguelón Bueno Complacidos en Dios Confío en la Viga Te pido Pero a ti Samurai Siempre te hemos seguido Los chicos fantasmas Vaca Gordo Christian Jafet Alejandro Y todos los que faltaron Para mi princesita Tani Que la amo mucho